Vox no es el Partido Popular, ni representa la ideología en que consiste el Partido Popular. Vox es un partido de extrema derecha. Muchas gracias. Muchas gracias señora presidenta, señor ministro, consejero de la Embajada de Ucrania, señor Dimitro Matyuchenko. Está en su casa y al margen del debate parlamentario que hoy usted observará aquí, no tenga ninguna duda de que estamos junto a su gobierno y junto a su pueblo. Señor Sánchez, todo lo que usted hoy ha dicho en esta tribuna es absolutamente irrelevante. Fíjese hasta qué punto que gran parte de su discurso han sido constantes apelaciones a la Unión Europea. A la Unidad, a todo tipo de unidades en todos los ámbitos, pero no han sido ustedes un ejemplo de unidad porque incluso una parte de su gobierno se ha negado a aplaudirle. La política exterior de una nación necesita ser creíble, necesita ser fiable y necesita ser respetable. Usted no es creíble. Lo saben sus propios electores, a los que mintió durante las pasadas elecciones y a los que traicionó 24 horas después de concluir las mismas, incumpliendo sus promesas y sus compromisos. Usted no es fiable porque sus socios de gobierno son contrarios a nuestros compromisos internacionales y usted no es respetable como presidente porque se sienta en ese sillón gracias a los votos de los enemigos de nuestra soberanía, de nuestra unidad y del orden constitucional. Usted, señor Sánchez, no está capacitado para liderar a España en este momento grave de nuestra historia y esa incapacidad manifiesta se traduce en ruina y en inseguridad para los españoles. Señor Abascal, yo la verdad es que cada vez que usted me pide la dimisión, fíjese, lo llevo con orgullo que me pida usted la dimisión. El señor Putin es culpable de una gravísima violación del derecho internacional. Es culpable de una guerra que ya nos amenaza y nos implica a todos, sin que podamos evitarlo. La comunidad internacional tiene el deber de aplicar las más graves sanciones a Rusia por esta agresión. Y, sin embargo, ¿qué tenemos aquí, en este Gobierno, en esta Cámara? Señora Lastra, que no está en estos momentos, señora Montero, señora Belarra, señor Pisarello, señor Enrique de Santiago, que permanecía aferrado a su sillón para negarse a aplaudir por el envío de armas. Todos ustedes son cómplices directos de esta agresión de Rusia contra Ucrania. Ustedes y el grupo de Puebla al que pertenecen. No estoy exagerando. Ustedes son los aliados internacionales de Putin. Y a través de sus partidos o de las organizaciones criminales de las que forman parte, como el cártel de Puebla, se dedican a entorpecer la respuesta que el mundo debe darle a Putin. Lo hace Podemos que, desde el año 2014, lleva repitiendo que los gobiernos ucranianos son neonazis, tal y como, literalmente, dice la propaganda rusa. Lo hizo ayer el hasta hace cuatro días vicepresidente, que yo creo que sigue teniendo mucha influencia y mucho mando en este Gobierno, que ha protestado porque se arme a la población civil cuando hace poco decía que un pueblo desarmado es un pueblo esclavo. Lo hace Izquierda Unida y Bildu, que ayer mismo votaron contra Ucrania en el Parlamento Europeo. Lo hace el grupo de Puebla del que ustedes forman parte, que está aquí, en este hemiciclo y en este Gobierno, pidiendo que no se pongan sanciones y lo hacen sus partidos, manifestándose justo en este momento contra la Alianza Atlántica. Señor Sánchez, todos esos aliados de Putin que acabo de nombrar están en su Gobierno o apoyan a su Gobierno y, por eso, usted y su Gobierno no son fiables, no son creíbles y no son respetables. Y lamento comunicarle, señor Sánchez, que no es solo mi opinión, porque me consta que esa desconfianza hacia usted ya se ha instalado en varias cancillerías europeas. Y esa es una humillación que España no puede permitirse. Está usted tan acostumbrado a darnos gato por liebre a nosotros y a sus votantes, en esta Cámara también, que piensa que nuestros socios europeos van a admitir sus trucos de magia y sus fuegos de artificio. Y por eso a usted ya ni le invitan, ni se le ponen al teléfono, ni le agradecen las llamadas y sus cumbres internacionales duran 30 segundos. Sobre la confusión del envío de armas a Ucrania, que usted hoy, no es que haya aclarado, ha rectificado en esta tribuna, he de decirle que no le ha aplaudido ni su vicepresidente del Gobierno. No creo que eso sea muy tranquilizador para nuestros socios internacionales. Igual que al terminar su discurso han mostrado una unidad tan grande, unos aplaudían de pie, otros aplaudían sentados y otros se agarraban al sillón sin aplaudir. Señor Sánchez, sus socios no quieren que envíe armas a la resistencia de Ucrania. Quieren que nos limitemos a enviar cascos y tiritas y que les digamos a los ucranianos que aguanten el chaparrón, porque su Gobierno quiere estar y está en dos sitios a la vez, con los agresores y con los agredidos, con Putin y con la OTAN. Y eso no es posible, señor Sánchez. Hoy este Congreso debería dar un apoyo unánime a un presidente de Gobierno capaz de defender nuestros intereses, nuestras alianzas y nuestra seguridad. Pero ese presidente no es usted. Dicho eso, queda absolutamente claro quién es el culpable de esta gravísima situación. Vladimir Putin. ¿Y quiénes son los cómplices? Algunos por desgracia y para nuestra gran vergüenza en este Gobierno y en este hemiciclo. Pero además de culpables, hay responsables. Y los europeos debemos hacer una reflexión. Putin nunca se habría atrevido a desencadenar esta guerra criminal si no fuera porque la Comisión Europea, impulsada por los dos grandes partidos europeos, populares y socialistas, han dejado a nuestro continente durante mucho tiempo en un estado de absoluta vulnerabilidad y de dependencia económica y energética. La epidemia de coronavirus nos pilló debatiendo sobre los piropos y sobre las matemáticas con perspectiva de género. Y ahora la invasión de Ucrania ha pillado a los burócratas europeos tratando de desestabilizar al Gobierno polaco por defender sus fronteras. El señor González Pons, del Partido Popular, que ahora amenaza con regresar a la política nacional, cuando nuestros aliados polacos enfrentaban la avalancha de inmigrantes que le lanzaba un títere de Putin, Bielorrusia, viajó a Varsovia, no como miembro de su partido, sino al frente de una delegación europea con la intención declarada ante los medios de comunicación de combatir al Gobierno polaco. No se podía hacer un mayor favor a Putin. Ustedes, casi todos ustedes en esta Cámara, han criminalizado a Polonia sistemáticamente, semana tras semana, que es la nación que más se ha atrevido a advertir sobre la amenaza de Putin y que más se ha enfrentado a él. Y que ahora mismo vuelve a dar ejemplo, no solo apoyando a Ucrania sin reservas, sino también acogiendo a cientos de miles de refugiados. Porque estos sí son refugiados de guerra. Esos mujeres, niños y ancianos sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Y cualquiera puede entender ahora cuál es la posición de Vox y del Gobierno polaco. Hay que defender nuestras fronteras, hay que defender nuestra soberanía y hay que defender nuestras naciones. Y para eso debemos tener la capacidad militar suficiente y la energía suficiente y la industria suficiente que garantice nuestra libertad y nuestra independencia. Es decir, todo lo contrario de lo que ustedes, casi todos, llevan décadas promoviendo en nombre del buenismo, de la religión climática, del pacifismo estúpido o de cualquier otra ideología suicida que ha puesto a Europa en manos del gas ruso, de la industria china y del petróleo de teocracias islamistas. Así que sí, todos ustedes son responsables de haber situado a Europa y a Ucrania en la debilidad. Usted, señor Sánchez, dijo que había que suprimir el Ministerio de Defensa. ¿Se acuerda? ¿O ya no se acuerda? Ustedes, señores del Partido Popular, me alegro de la crítica que ha hecho al Gobierno chino la señora Gamarra, pero mantienen aún un acuerdo de amistad y colaboración con el Partido Comunista chino. Creo que no es en favor de la industria nacional, ni de nuestra soberanía, ni de la democracia, ni de los derechos humanos. Y ustedes, señores de la extrema izquierda y del separatismo, han recibido alegremente el apoyo ruso que se complacía en favorecer sus intenciones criminales contra nuestra Constitución y contra nuestra unidad nacional. Dicho eso, no todo iba a ser negativo. Parece que Europa está despertando repentinamente. Hemos visto un cambio histórico en la política alemana que de repente apela al rearme e incluso a la energía nuclear, protagonizado por los mismos socialdemócratas que nos habían traído por este despeñadero. Durante un tiempo parece que al menos se van a aparcar los desvaríos globalistas, la obsesión de género que se debatía en la última cumbre de la OTAN y los dogmas de la religión climática. Ahora sí saben, en Francia, en Alemania y en Italia, que hay que volver a potenciar nuestra capacidad energética, incluyendo la energía nuclear e incluso la térmica. No hay más que ver los programas energéticos en estos momentos de Francia, de Alemania y de Italia. Mientras aquí cerramos centrales nucleares y volamos las centrales térmicas. Ahora sí saben que hay que fortalecer nuestros ejércitos. Lo sabemos de repente. Ahora sí saben que nuestra seguridad, que nuestra salud, y es importante decirlo, que nuestro bienestar no pueden depender de regímenes totalitarios, comunistas o islamistas o simplemente de sátrapas como Putin. Pero usted, señor Sánchez, no parece dispuesto a despertar del sueño progre. Pretende continuar un rumbo que ha quedado desacreditado por la realidad y por la historia. Y ese es un problema porque usted todavía tiene una gran capacidad, pero una gran capacidad de hacer daño a España. Hay que cambiar el rumbo. Hay que entender y adaptarse a las nuevas realidades que conforman el mundo de hoy. Hace solo un mes celebramos la Cumbre de Madrid. Señor Sánchez, no es lo que va a celebrar usted dentro de no sé cuándo. La Cumbre de Madrid, a la que asistieron primeros ministros y representantes de más de diez países europeos. Y les animo a leer el documento, y así se alejan de sus mentiras y de sus trampas, que suscribimos rechazando las amenazas de Putin, declarando la necesidad de defender nuestras fronteras y el compromiso de luchar para recuperar la capacidad energética e industrial de Europa. Ese es el camino y no hay otro. Podrán todos ustedes demorarlo más o menos, pero acabarán dándonos la razón. No tengan ninguna duda. Y ya había algunos atisbos en su intervención, señor Sánchez. Hay que elevar el presupuesto de defensa todo lo que sea necesario. Al 2% ha dicho que va a llegar a Alemania. Nosotros quizá más, porque una parte de nuestro territorio, al igual que Ucrania, no está bajo el amparo de la OTAN. Hay que exigir a la OTAN que ponga bajo su amparo y su paraguas a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Por cierto, petición que ustedes, de todos los partidos, han rechazado en el Congreso y en el Senado durante las últimas semanas, solo porque lo había pedido Vox. Hay que defender con firmeza nuestras fronteras y desarticular todas las tramas oficiales y subvencionadas de tráfico de seres humanos que promueven la invasión y la inmigración masiva para desestabilizar naciones. Y hay que abandonar, a ver si lo hacen pronto, toda agenda antinacional, como la 2030 o la 2050, que limite nuestra capacidad de producción industrial o nuestra capacidad de producción energética, recuperando también el programa nuclear. Y ahora, hoy, urgentemente, hay que apoyar a Ucrania con todos nuestros medios, con toda la convicción, con toda la contundencia necesaria, con los medios económicos y militares, que sean precisos, defensivos y ofensivos, y con las sanciones más severas a la agresión criminal de Putin. Pero, sinceramente, señor Sánchez, creemos que usted no puede hacerlo porque sus aliados no se lo permiten y porque a usted en Europa no le creen, porque a usted en Europa no le fían nada y porque a usted ni en Europa ni en el mundo le respetan, ni su Gobierno le aplaude. Permita un nuevo rumbo para España y para los españoles. Dimita, señor Sánchez. Muchas gracias. Señor Sánchez, reconozco que no puedo evitarlo. Sube usted aquí, y me habla de formación. ¿Cómo quiere que le llame? ¿Licenciado Sánchez o doctor Sánchez? ¿O son ambos títulos tan fraudulentos como su presidencia del Gobierno? He de decirle con preocupación, entiendo que es un despiste, que ha perdido usted hoy una muy buena ocasión hablando de fronteras, de seguridad, de lo que está ocurriendo a nuestros compatriotas en Melilla en este mismo momento. Mientras usted intervenía a las nueve y media, la valla de Melilla ha sido asaltada por dos mil personas ilegalmente que han pasado por encima de nuestros guardias y de nuestros policías. probablemente porque otro sátrapa, en esta ocasión el de Marruecos, ha percibido una vez más la debilidad de nuestro Gobierno y de nuestras instituciones. Igual que Putin. es un buen momento que usted ha desaprovechado para plantear que también en España tenemos serios problemas y que nuestro propio ejército podría desplegarse en nuestra frontera sur, en Ceuta y Melilla, para defender la integridad territorial y la seguridad de nuestros compatriotas, aunque a usted le dé la risa. Y es un buen momento también para que rectifiquen todos ustedes y se vuelva a plantear que Ceuta y Melilla estén bajo la protección de la Alianza Atlántica. Señor Sánchez, voy a reiterarle lo que le he dicho porque me ha dado la sensación de que mi mensaje no le ha quedado claro. Le he dicho que usted no es creíble, no es fiable, que su Gobierno no es respetable. ¿Ha apelado usted a la legalidad internacional que ha sido vulnerada por Putin? Claro, pero lo hace un presidente que antes de apelar a la legalidad internacional debería ser capaz de respetar la legalidad constitucional que ha vulnerado y que ha quedado acreditado en tres sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Ha apelado usted a la unidad y no sé cuál es el mensaje que puede llegar a Ucrania o a las instituciones europeas con un Gobierno claramente dividido y enfrentado en estos momentos? Y, por lo tanto, usted no es creíble y le digo con preocupación porque ha hecho usted referencia a las llamadas que ha hecho al presidente ucraniano, a las varias llamadas que ha hecho y yo me he molestado en leer los agradecimientos que el presidente de Ucrania ha hecho en las redes sociales durante los últimos días de todos los líderes internacionales que le han llamado, desde los líderes norteamericanos de la Unión Europea e incluso nuestros vecinos de Portugal. Ninguna referencia a la llamada del señor Sánchez. Quizá tengan la inquietud de una posición firme y clara del Gobierno de España teniendo en cuenta cuáles son sus socios y quiénes se sientan en la bancada azul y en esos asientos rojos en los que están los comunistas aliados de Putin. Por otro lado, no voy a rebatir todas y cada una de las mentiras que ustedes han planteado sobre Vox en esta tribuna y que plantean sistemáticamente en la mayor parte de las ocasiones con ayuda de los medios de comunicación en relación con nuestras alianzas internacionales o en relación con nuestra posición ante los refugiados. Que no hay ninguna discriminación, señor Sánchez. Es que nosotros distinguimos entre los que son refugiados y los que no lo son. Distinguimos entre los refugiados que oyen de una guerra y que deben ser acogidos y esas oleadas de varones enviadas de manera bien premeditada para desestabilizar naciones y para saltar fronteras. Lo distinguimos perfectamente, señor Sánchez. No hay ningún tipo de discriminación. Por otro lado, aunque no vaya a contestar a todas sus mentiras, sí que quiero hacerle una reflexión. ¿Les ha funcionado la estrategia de las mentiras sobre Vox? ¿Les funciona la demonización de Vox? Porque llevan perpetrándola desde 2018 y teníamos el 0% de intención de voto. A cada elección general el respaldo a Vox aumenta al 10%, al 15% y ustedes siguen mintiendo y demonizando a Vox. Ya en las encuestas estamos por encima del 20% pisándoles los talones y muy pronto por delante de ustedes, señor Sánchez, porque los españoles están hartos de sus mentiras y de que ustedes insulten a millones de votantes con la demonización que hacen de Vox. Dicho lo cual, señor Sánchez, me voy a despedir con unas palabras literales de un socialista. Tenemos comunistas en el Gobierno y el tener comunistas implica un distanciamiento, una desconfianza y una lejanía por parte de las primeras potencias occidentales. Al presidente de Estados Unidos sus servicios de información le dicen que si da datos a España esos datos pueden llegar a Venezuela, a Cuba, a Rusia, a Irán, porque hay ministros de partidos políticos que comparten esa ideología. Somos el único país de Europa Occidental que tiene comunistas en el Gobierno y una mayoría parlamentaria basada en todas las cuestiones que pueden organizar más a un Gobierno democrático. Tenemos comunistas, alianzas con grupos de carácter terrorista y luego forman parte de esa mayoría no solo partidos separatistas, sino partidos vinculados a los narcoguerrilleros colombianos, que es el caso del Partido Comunista, un secretario de Estado que es miembro del Gobierno que ha sido abogado de las guerrillas colombianas en sus negociaciones. ¿Qué más, se pregunta este socialista, podemos esperar de nuestros aliados que tienen una desconfianza y un rechazo hacia lo que nosotros podemos representar? Bueno, estas son las palabras de ese socialista al que ustedes han expulsado del socialismo español, el señor Paco Vázquez. Palabras que nosotros compartimos junto a millones de españoles. Gracias, señora Vázquez. Vox no es el Partido Popular ni representa la ideología en que consiste el Partido Popular. Vox es un partido de extrema derecha. Gracias, señora Vázquez. Gracias, señora Vázquez. Gracias, señora Vázquez.